Estimado entrenador respalda a David Benavides para vencer a Canelo. Un enfrentamiento indiscutible de peso supermediano entre Saúl Canelo Álvarez, y David Benavides se encuentra entre los enfrentamientos más demandados de todo el boxeo. Muchos observadores ven a el monstruo mexicano como la prueba más dura de Álvarez con 168 libras, y algunos incluso han llegado a decir que a la estrella libra por libra realmente no le gusta el trabajo. El estimado entrenador Virgil Hunter analizó el posible choque en una entrevista reciente con Baxing News, y se está poniendo del lado de Benavides para salir victorioso. Veo esa lucha como quien tiene la capacidad de mantener al otro a la defensiva. A Canelo no le va bien con el pie trasero, y a David no le va bien con el pie trasero. Bueno, en realidad no puedo decir eso porque no he visto a David en el pie trasero, pero vi a Vivol poner a Canelo en el pie trasero. No le va bien con el pie trasero. Así que quien pueda dictar el terreno en esa pelea tiene la mejor oportunidad de ganar. Si tuviera que apostar, respaldaría el hub de Benavides y la forma en que lo usó, y le daría una gran oportunidad de ganar esa pelea. Aunque muchos esperan que Benavides consiga el mayor premio de su carrera contra Álvarez en 2024, primero debe enfrentarse al campeón mundial de dos pesos de Metrius Andrade el 25 de noviembre. Una creciente narrativa de que Canelo está en declive y podría estar listo para ser elegido. Sin embargo, esto se ha enfriado dramáticamente después de su victoria dominante sobre Guillermo el Charlo el mes pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!